Y van 125 denuncias ya y 8 agresiones. Los impermeables de mis hijos. ¿Cómo que los impermeables? Porque nos rocía con orines. Entras a casa con el chubasquero. Y salimos igual. Porque si no, os moja. Claro. Y así, así ya. Entras así en casa. Así tenemos que ir. ¿No te ahogas ahí dentro? Tengo bastante calor. Está de un par de niños. Cierra el altar. Le está diciendo puta, puta, puta. ¿Te ha tirado agua? Claro, no la habéis visto hecho. ¿Con una pistola? Con una pistola. Ahora se baja al segundo piso. Sube andando con una sabana tapada. Cuando descubre la cámara aparece así. Sí, sí. Hola, Vicenta. Hola, Vicenta. ¿Qué tal? Mire, somos del Canal 4 de Callejeros. Es por los problemas que tienen con la vecina. Un poquito de ahí. Esto lo tenéis ya en Canal 4. Esta mujer os habréis dado... Pero bueno. No, vestida. ¿Qué? Así tenemos que entrar hoy. Así tenemos que entrar y salir porque nos rocía con orines. Oye, aquí huele un poco raro. Miki, por favor, quítate esa bolsa. Que si huele así de mal es porque te has puesto una usada. Puede ser, ¿eh? Bueno, en fin, vamos con más cosas. Vamos ahora con uno de los nominados a Mejor Programa Infantil. Los Lunis. No sé si sabes, Patricia, que hace unas semanas que corre por Internet el rumor de que la canción de Los Lunis contiene un mensaje subliminal. Pero ¿qué dices, Miki? Sí. Si es una canción muy bonita. ¡Pon Latino! Estoy muy cansada, hoy no he parado. Sí, muy bien. No, no, no. Para, 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 para. ¡Para, para, para! ¡Para, Patricia! Se ha acabado. ¿Ves? No hay nada de Satani con esa canción. No, si es que no me refiero a la canción escuchada tal cual, sino a la canción si la escuchas al revés. Ah, vale, a ver. ¿Eh? Para. Estoy muy cansada, hoy no he parado. ¡Para! ¡Tino, corta! Al revés, no tú, la canción. Al revés la canción. Escúchala al revés. ¡Anaña matza! 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 Los loonies que salen con... Es que yo creo que... Pues yo no creo que eso sea verdad, porque yo salí unos meses con uno de los loonies, era muy majo. ¿Que saliste con quién? Con Lucho. ¿Eh? ¡Lucho! ¡Lucho, ven! Da igual, mi vieja. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué tal? Cuidado. ¿Qué tal la hepatitis? Así, así, ¿no? Bueno, mira, te presento, Lucho, Miki, Miki, Lucho. ¿Qué tal, Majete? Es que verás, Lucho, dice Miki que en vuestra canción nos vamos a la cama, se esconde un mensaje subliminal, que si la escuchas al revés, no sé qué. ¿No? ¿Ves? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si la acabamos de escuchar, tú listo, vamos a matar a tu madre. Le he dicho. A mí no te me pongas chulo, que arreglamos esto como si tienen que arreglar las cosas a hostias. ¡Ey, ey! Dí que tiene un mensaje subliminal. Dí que tiene un mensaje... Me cago en la leche, ven aquí conmigo. Miki, deja de entrar. Esto lo vamos a arreglar como se arreglan las cosas. ¡Mobre Lucho! A hostias, ven aquí. ¡Pero bueno! ¡Ay! ¡Miki! Pero, mientras tanto que vayan poniendo otro nominado de estos, un vídeo del mejor nominado a los ATV. ¡Cállate! ¡Buena funte! ¿Eh? Que opta a cuatro premios. Un vídeo de cuando no optaba. ¡Me cago en...! ¡Pero, Miki! ¡Miki! ¡Me duele la cara! ¡Eso tan guapo! ¡Hola, Mipri! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Cegi! ¡Vaya! Por una vez que le iba a decir... ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Me de penas! ¡No tienes vergüenza, Miki! ¡Has matado a Lucho! ¡No he matado a Lucho! ¡Si acaso habré matado al que va adentro! ¡Pero Lucho! ¡Miki! ¡Ah! ¡Ahí se queda! ¡Se coba! ¡Me voy a sentar! Bueno, ¿qué, tienes algo más? Pues no me acuerdo. Sí, te voy a decir una cosita. Recuerda que esta noche nos vamos a ver juntos en la gala, porque estamos los dos, ¿verdad? Vamos a ir los dos allí a la gala de los ATV y la podéis ver vosotros en vuestras casas a través de la sexta, a partir de las 10 de la noche. Bueno, ahora, Miki, quédate si quieres, porque llega el momento de presentar a toda una experta en brillantes, la reportera que más veces ha visto desayuno con diamantes, y ella es nuestra querida Pilar Rubio. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Miki! ¡Hola, Miki! ¡Hola, Miki! ¡Hola, Miki! ¡Hola, Miki! ¿Qué tal? Bueno, cuéntame todos los detalles de la fiesta de la noche. ¿Qué tortura te tocó cubrir ayer? Pero si lo has visto al principio del programa, Patricia. Sí, claro, bueno, claro. Eso fue hace ya casi una hora y cuarto, por lo menos. Si no me acuerdo del último vídeo de Miki, ¿cómo quieres que me acorde de tu reportaje, Pilar? Es que tienes cada cosa, Pilar, ¿cómo se va a acordar? ¿Cómo que me soy? Bueno, pues ayer estuve sufriendo en la entrega de los premios de la revista Vogue a las mejores colecciones de joyas. Vaya calvario, Pilar, otra fiesta con famosos diamantes, a este paso, o vas a ser como Elizabeth Taylor, vamos, de las reporteras. Sí, solo me falta casarme siete veces, divorciarme otras siete, convertirme en judaísmo, hacer mi amiga de Michael Jackson, y más que la misma, igualita, igualita. No, claro, tú eres de las que se deja deslumbrar por el brillo de las joyas, ¿verdad, Pilar? ¿Tú no eres de esas? Yo... A mí el único brillo que me deslumbró ayer fue el peinado de la duquesa de Alba, que no veas cómo refleja con los focos, se le vea así. Qué bien me cae a mí la duquesa de Alba, más maja. Sí, ella siempre da lustro a los eventos, como el de ayer, los premios Vogue Joya, con Cari Lapique, con Fran Rivera y su novia, Simoneta, y la joya que más brilla. Yo misma, dentro vídeo. Júralo, júralo. Hoy la revista Vogue celebra su cuarta edición de los premios a joyeros. Ahora que lo pienso, otro reportaje de joya. ¿No será que le estoy cogiendo gusto a los diamantes? Mirad qué pequeño es el sitio que han habilitado para la prensa. Aquí se han puesto todos los fotógrafos y yo no quepo. Así que me voy a poner aquí y voy a esperar a que Cari... Venga hoy. No te pierdes ni un evento de joyas. Hombre, es que nos han dado un premio a Joyería Suárez. A ver qué joyas llevas hoy, por favor, que te veamos. Hoy llevo una pulsera de rubí y unos pendientes igual. Bueno, pero de todas las joyas que llevas, la que más brilla son tus ojos. Muchas gracias. ¿Te suena? Los tuyos. Sí. Te lo dije el otro día. Oye, ¿se te había olvidado el piropo? No, se me había olvidado. ¿Qué me costó? No, y lo estupendo. Tú siempre vas, pero a Doc, ¿eh? Blanca, ¿qué es lo que más brilla? ¿Tu chico vestido de luces o tú esta noche? Siempre yo. Te voy a pedir un favor. Me encanta vuestro programa, ¿eh? Una cosita, que me diseñes una joya. ¿Cómo sería una joya diseñada por David Delfín? ¿Qué sería? ¿Un anillo, un collar? Un anillo. ¿Un anillo? Oye, qué bonito. Esto más que un delfín parece un cachalote, ¿no? ¿Cómo me harías una joya? ¿Qué sería? ¿Un collar, un anillo? Unos pendientes. ¿Un anillo? ¿Cómo sería? A ver. Una montura muy sencilla y la piedra aquí, que brille. ¿Que brille mucho? Sí. Vale, ese me suena, ¿eh? Ese creo que lo has copiado. Me ha dibujado María León. ¿Me suena algo? Dios, si es que es un anillo tomate. Es un anillo tomatero. Miquel. Mira lo que me ha dibujado María León. ¿Este anillo? Se parece mucho al logo del tomate que lleva. ¿Has visto? A ver si lo le llevará impregnado en el subconsciente, Pilar. Eso es que te quiere. Oh, ¿os imaginas? Mira, mi joya sería esta. Esta es de 333 kilates. ¿Kilates? O sea, miren cómo brilla. Que brilla un montón. Sí, pero tú no sabes qué es. Es, eh, no sé qué piedra puede ser. Puede ser una pepita. Es un piercing. Es un piercing. Ah, hombre, que es... Ah, por eso no estaba cerrado. Ah, algo. Y otra cosa... ¿Y sabes dónde va? ¿Qué transgresores son los del tomate, eh? ¿Sabes dónde va? Oh, mal pensada. ¡Oh, no! Ahí abajo no. Ahí abajo no. Que duele, que duele.